Muy buenas tardes, 14-0-1 en toda la República Argentina. Estamos empezando, hoy nos toca aquí en el aire del Canal de la Ciudad, por supuesto. Bueno, bueno, siguen aplaudiendo, pero ¿qué es esto? Pero la energía del comienzo es importante para el resto del programa. Lo dijeron muy amigos y yo cumplieron. Bien, muy bien, buenas tardes, Tami. Muy buenas tardes. Hola, Agus, hola, Nico. Antes de empezar queremos saber, ¿cómo fue la ecografía Victoria? Muy bien, La Niña Bosteza. ¡Bien! Me gustó un lindo nombre para una peli, La Niña Bosteza. La Niña Bosteza. La Niña Bostera, me emocioné mal. No, Bostera no. Si es de algún equipo, ¿es del Calamar o es de River? No va para aquellos lados. Bueno, estuvo bien, estuvo todo bien. Muy bien, por suerte, muy emocionante. Sí, yo vi la situación. Rarísimo, pero me emocioné. ¿Lloraste? No, no lloro, me río de los nervios cuando veo. Yo me tengo que hacer cargo de eso. Se la ve muy bien, realmente. Se la ve entera, estiró las piernas. Bueno, no lo quiero aburrir con mi relato, pero la verdad es que es re lindo, es re lindo verla. Me alegro, me alegro. Bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos en la mitad, falta la otra mitad. Falta la otra mitad. Bueno, muy bien, señoras y señores. Hoy es el día, se celebra el día del circo. Mirá. Después de dirigir la pista por cárcel, se celebra el homenaje a José Pepe Podestá, artista nacido en 1858 en Montevideo, Uruguay, y personaje central para la historia del circo y teatro nacional. Pepe Podestá fue un acróbata y actor pionero. Por un lado creó a su personaje, Pepino el 88, payaso modelo del cómico rioplatense que fusionaba la figura del payaso con la del pasador, cantando canciones rimadas sobre temas nacionales de actualidad e incorporando la crítica social desde el humor. Por otro lado, fue el creador de lo que hoy llamamos Circo Criollo, un modelo de espectáculo circense original surgido en el país a fines del siglo XIX. ¿Qué? Estamos viendo una imagen del circo que ya ha cambiado. Sí. Yo tengo la imagen, no sé ustedes, chicos, pero cuando era chico, yo soy de Tandil. Nosotros veíamos los circos que llegaban, digamos, iban a hacer la temporada a Mar del Plata y pasaban por Tandil. Y tengo el recuerdo de haber visto al zorro, a Guy Williams. Sí. Vino con el circo Real Madrid, a la ciudad de Tandil, y ahí estaba, ¿sabes lo que es? Ir a ver al zorro en vivo, que lo veía todo el tiempo en la tele, todos los mediodías, ahí verlo en el circo. Realmente nos gustaba mucho, nos colábamos también ahí en el circo. Había animales en esa época. En esa época había animales, no como ahora, como son los hijos de ahora, pero sí mucha familia, siguiendo la tradición. No sé si ustedes tienen recuerdos del circo de cuando eran chicos. Yo tengo. ¿A tu pueblo iban? Por supuesto, se lo di, no. Escuchame las carpas, por ahí se volaban, viste que por ahí venía un vento y... Tácate. Tengo dos anécdotas, pero quizá puedo... Cuéntate, cuéntate. Yo estaba enamorada de un trapecista que se llamaba Fernando, hasta el día de hoy, lo estoy buscando por las redes sociales, Fernando no sé qué, de un circo, no sé qué. No sabemos dónde está, Fernando. No sabemos, tenía pelo largo hasta acá, un lomazo, y no, yo tenía 11, 12, ya chiquita, veía a los chicos con un buen cuerpo, y él tenía 16, 17. Ah, pero llegaste a hablar con él. No, ahí en el circo, me llamó para la actividad que tenía que hacer, yo fui, obviamente. Qué actividad. No me acuerdo si teníamos que treparnos de algo, de una cosa así, de magia, viste, a mí me decía siempre levantaba la mano. Pero era un, para los pueblos chicos, digo, lo digo también para Tandil en ese momento, la llegada del circo era medio una revolución. Era revolucionario, tal cual. Y bueno, y por otro lado, quiero contarles que tengo la enfermedad del circo, así me lo dijo mi médica, que es que me saco los huesos del lugar. ¿En serio? Sí. O sea, usted podría trabajar haciendo esa gracia en un circo. Sí, ¿quiero ver algo? Quiero, a ver, muestre. Bueno, está bien. Atención, señor director. No, no, qué miedo. Qué miedo, qué hueso se va a sacar. Qué hueso se va a sacar, no entiendo. No, pero igual no lo voy a sacar. No me lo voy a sacar, no me lo voy a sacar. ¿Hay un médico en la sala? A ver. No, apenas, apenas, porque se me sale de verdad. No, por favor, le pido. Digamos, generalmente esto es normal y el mío gira todo, ¿entiendes? Gira totalmente. Se da vuelta. Hiperlaxa, ¿no se dice? Hiperlaxa, exacto. Y después, por ejemplo, cuando tenés que elongar así, el mío se va completamente. Pero si usted lo ve, si usted lo ve sin... Y estuve averiguando, porque dije, ¿quién tenía esta enfermedad? Resulta que un tío abuelo tenía esta enfermedad y él, para hacer gracia en el colegio... La enfermedad es una condición. No, le dicen la enfermedad... La cualidad, ¿no? Le dicen la enfermedad del circo, por decir, ¿no? Claro, por eso, porque podés... Exacto. Entonces, él, para hacer reír a sus compañeritos, ¿qué hacía? Se sacaba la mandíbula del lugar. No. Yo hacía lo mismo con mis compañeros y mi tío abuelo quedó así. Así que nunca más lo hice. Nunca más, claro. Quedó así, porque se le corrió y quedó así. Ay, ay, ay. Así que eso nunca más lo hice. Pero se hereda. Se ve. Muy bien. ¿Por acá tenemos alguna experiencia con el circo? Por mi parte, los circos con animales nunca me gustaron. Pero, ¿por qué? Porque desde muy chiquita tenían el VHS, alquilaba el VHS copiado de Dumbo, de la versión de Disney. Claro. Y si viste esa película, jamás te pudieron gustar los circos con animales. Exacto. O por lo menos es lo que me pasó a mí. Sí, me encanta la acrobacia, me encantan los gimnastas y los artistas de circo. Yo recuerdo cuando fui a ver Cirque du Soleil, por ejemplo. Bueno, eso revolucionó todo el circo a nivel mundial. Sí, una escena donde eran camas, como si fuesen camas grandes y toda la acrobacia era ellos saltando de cama en cama, haciendo unas cosas impresionantes. Y después acá recuerdo el Polo Circo, en la ciudad de Buenos Aires, es un lugar donde había espectáculos muy buenos también. Ahí no venía caseros, ¿verdad? Y había un festival, exactamente. Así que ojalá vuelva eso. Qué lindo. No, no me gustan mucho a mí. ¿No te gustan ingredientes? No, me parece que son súper dotados los que hacen eso. Lo de los animales, desde ya es que me aleja totalmente. ¿Usted tenía familia en el circo o no? ¿A qué? ¿De qué habla? ¿De los monos? ¿De qué está hablando? Qué malo, ¿por qué? ¿Por qué se agarra la cara si no me colas lucas? Qué feo eso. No, pero creo que podría ser muy buena haciendo piruetas. Porque soy bastante, no, a nivel Tami no se me da vuelta nada, pero como girando, esas cosas. Sí te gustaba. Quizás hacer equilibrio, eso sí, era bueno. Acá el señor Luca, ¿te gustaba el circo? Nunca me gustó el circo. Ajá. Pero no es una cuestión de amargura, ¿eh? Lo mismo, me pasa lo mismo que... No entiendo cuál es la diferencia. Me pasa lo mismo que Victoria. Sí rescato dos hechos históricos y es que las familias Podestá, al igual que Frank Brown, se iniciaron en el circo y dieron inicio a la enorme cultura teatral que tiene la Argentina, al acercar las obras teatrales a los sectores más pobres. Frank Brown, por ejemplo, era clown del circo de los hermanos Podestá cuando comenzó. Pero él recitaba obras de Shakespeare en el circo. Entonces acercaba la cultura a sectores que no podían acceder al teatro e incluso daba obras gratuitas. Eso es lo que rescató el circo a principios del siglo XX. Hoy, la verdad, el circo nunca me gustó el hecho de ver a los animales haciendo cosas que no les corresponde hacer. Uno los ve sufriendo, o sea, un elefante... Hoy día ya no existe, ¿no? Hoy día ya no existe más. Lamentablemente en el interior sabemos que siguen existiendo algunos que siguen ocultando algunos animales. Se sabe que cada tanto desbaratan a algunos. Pero a mí en lo particular no me gustó. Si rescato el valor cultural, era otra época. Hoy para acceder a ver un animal exótico, entras al celular. Antes tenías que depender del circo o del zoológico. No había un zoológico, tenías que esperar el circo. Pero en lo particular nunca me gustó y yo también tengo hiperplasia. A mí usted. A ver.